¡Suscríbete al canal! ¡Mírate la calle de oceanógrafos! ¡Ahori, ya deja de grabar tu mamá! ¡Tu mamá! ¡No, es que tienes que ser la pena tener que ser bastante! ¡Tú digas algo, David! Estamos, está operando un pato en una bandeja de oro, sacó la cabeza y dijo, ¡Si no me la mamas, lloro! ¡Te la mamo! ¡Te la mamo una chingada! ¡Te la meto por el chiquito! ¡Me la llenas de cagada! ¡Tu mamá! ¡Tu puta mamá! ¡No, mamá! ¡Es que es calada! ¡No, la verdad mamá! ¡A ver si se grabó! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! 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 ¡No me da su minuto! ¡Ya!